La dermatitis atópica es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel originada por factores que alteran al sistema inmunológico que se caracteriza por piel seca. Este padecimiento se presenta en las primeras etapas de vida. El 90% de los casos se hace presente en los primeros 5 años. Cuando la enfermedad se presenta en la etapa adulta, son brotes severos y su tratamiento es más complejo. Estadísticamente, la dermatitis atópica en adultos es del 3% y 17.6% la presenta de una forma grave. La dermatitis atópica se clasifica en leve, moderada y severa dependiendo de la forma que se desarrolla en cada persona y el tratamiento se llama barrera cutánea, que se basa en cremas y humectantes para controlar la inflamación y resequedad. Actualmente, se cuenta con otros procedimientos como el uso de un anticuerpo monoclonal humano que inhibe selectivamente los síntomas, pero lo recomendable es consultar siempre a un especialista en dermatología. ¡Suscríbete al canal!